Ahora, después de echarle tranquilo con Margarita, bienvenida primero. Gracias, buenas noches. ¿Qué hacemos con este conflicto? Bueno, entre otras cosas, me parece que la convocatoria a una mesa de diálogo es lo correcto. Si algo nosotros venimos planteando, y son las cuestiones difíciles de explicar para el gobierno, que tuvo sus mayores éxitos durante todo el año pasado, cuando se sentó a dialogar. De hecho, el Congreso tuvo un año parlamentario, con una gran producción legislativa, producto de un gobierno que mostró madurez al escuchar, al convocar, a aceptar, y una oposición que también mostró madurez porque colaboró cada vez que fue necesario hacerlo y acompañamos muchas leyes. Y llegó un momento en que el gobierno rompió eso, y largaron la campaña electoral, y no se dan cuenta hoy la necesidad, sobre todo no teniendo mayorías, que es construir diálogo. Además, la Argentina necesita un marco de diálogo, de construcción de consensos, de mirada estratégica, porque el otro tema también es que hay que salir de la urgencia permanente y del escenario electoral, porque si no nos come el escenario electoral, y eso hace que ninguno termine cediendo nada. Este conflicto tiene mucho de electoral, y tal vez eso sea lo más perverso, de quienes intentan sacar partido de esta discusión y de tensar la cuerda, y también de un gobierno que no mueve una pieza sin mirar una encuesta. Y la encuesta, ¿qué les dice? Bueno, miren, los padres que mandan los chicos a la escuela pública no son sus votos. Los votos de ustedes son los que critican a los maestros cuando protestan. Y me parece que hay que frenar un poco eso y encontrar un ámbito donde se pueda ser irresponsablemente discutir. Me espera un minutito, y si charlamos tranquilos, pero tenía su opinión sobre la negociación docente. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están, Corjito? Buenas noches. Bueno, había arrancado un poco hablar una de las noticias, tenía que ver increíblemente con Tinelli. Tinelli siempre es noticia, pero esta vez noticia porque tomó la decisión hace un par de horas de renunciar a la AFA, pedir también un año y medio, más o menos, 18 meses en San Lorenzo, se aleja. Tema de salud, ¿qué dice él? Repito, hablé un segundo con él, mi cuerpo y mi familia me piden que pare. Tuvo dos episodios, uno de ellos casi un desmayo, en medio de la reunión con Bausa y el chiquitapia. En medio de esa reunión, él se sintió mal, y ese episodio y otro más, donde le bajó la presión y estuvo a punto de desmayarse. Es más, me cuentan que pasó en estos últimos días más tiempo en el sanatorio, aquí cerquita, que en su casa. Y que los estudios no solo es un problema de presión, sino que, palabra de gente de la clínica, hay algo más en los estudios, que van a tener que profundizar. Y una cosa más, bueno, él dice, tengo buena relación todavía con la gente, la AFA, no fue por la AFA, sí fue por la presión y todo. Y un aspecto también, y tiene que ver con la salud, indudablemente, él en este momento está reunido, desde su casa, haciendo conferencias con la producción de su programa, ya no va a salir el 15 de mayo. Acaba de tomar la decisión también de prorrogar la salida al aire de su programa, que será el 22, aunque muchos me dicen que va a ser el 29. Lo cierto es que Tinelli renunció a la AFA en un cargo, somos todos futboleros acá, casi hecho a medida, ¿no? Me habían inventado este cargo de coordinador de selecciones, a mí como futbolero, no tengo una sola información, sino todas las sospechas propias del futbolero. Renuncia justo cuando no hay técnico en la selección, era una de las tareas de la comisión. Él ya no había viajado. No viajó, no acompañó al flamante presidente Chiquitapia a Europa, a este periplo. Me llama la atención, nada más. Tal vez, digo, había desaveniencia, estaban de acuerdo en ir a buscar a San Paolo, iba a no sé qué. Es lo único que puedo decir de esto, como futbolero, en este caso absolutamente desinformado de la salud de Tinelli, pero que me hizo un poquito de ruido. Justo cuando se va a Bausa y tienen que elegir al otro, se va el hombre que estaba a cargo de la selección. Sí, señor. Y el otro cargo que tenía Tinelli Nafa estaba vinculado a la creación de la Superliga. Es verdad. Superliga, que era su proyecto que él quería generar para supuestamente reformar el fútbol. Y hoy no sabemos nada de qué va a pasar con la Superliga si efectivamente en agosto tenemos una nueva liga en la Argentina o su proyecto también queda de capa caída. Además, Jorge, me parece que hay un problema ahí que tiene Tinelli que es domesticar el fracaso. ¿Vos pensás que...? Se pido. ¿Qué es domesticar el fracaso? Tinelli es una persona que está acostumbrada a vivir en el éxito, a que todo le salga bien, que la gente lo aplauda. Y la verdad que el derrotero que tuvo en la AFAN no fue el mejor. Seguramente no por culpa de él. No, no sé. Obviamente que no es culpa por él. No lo vi patear ni cabecear un centro. Está bien, pero estaba en la comisión. Digo, hay que meter las manos en el barro. Digamos, no es fácil. Hoy hablaba con algún funcionario del gobierno que se divertía y decía no todos fueron presidentes de un club, los llevaron a ser campeón, se lanzaron a la política y fueron presidentes. Se piensan que es para cualquier eso. Y no es así. Chicaneando un poquito a Tinelli, porque cada vez que le pueden le meten un chirlito. ¿En el gobierno hoy sabe cómo pegó esto? ¿Si le dieron bola o al gobierno...? Sí, sí, te estaba justo diciendo eso. La verdad que no les importa. No está bien, pero nada. No les importa nada. Tinelli para ellos es un conductor de televisión muy poderoso, con mucho poder, pero no es más que un conductor de tele. Y la verdad que esto lo ven como un fracaso más que nada personal de Tinelli, que no se quiso poner las manos en el barro. Pero, Lucas, miren cada paso que daba Tinelli también. Obvio. No es un conductor de tele, sino es un conductor de tele que puede a ellos perjudicarlos o beneficiarlos según lo que hagan la AFA o según lo que hagan su programa de televisión. No les fue muy bien la AFA, ¿no? No, pero recordemos también, yo creo en el tema de la salud. Lo que digo es, ese tema de salud es producto de... No es que un día se levantó y dijo, me voy a dejar la presión y dijo, ¡guau, que se desmayó delante del chiquitapi! Y el chiquitapi, ¡ay, qué hacemos! Sí, no sabía quitar a la posada. Si llamaron a los bomberos, una ambulancia. Somos crescentes, el chiquitapi. Claro. Yo recuerdo, ahora tres años más o menos, o un poco más, no lo tengo, estoy haciendo memoria, pleno programa de televisión en vivo, le entraron de Luján unos obreros, unos trabajadores, que después él dijo que había sido una barra brava. Ya lo estaban apretando en ese momento cuando él tenía aspiraciones de entrar a la AFA. Todavía no había ingresado. Y después recordemos también lo amañado de las elecciones, donde el 38-38 era, ese famoso 38-38. Tinelli, obviamente, es una piedra para el poder. Claro. Es una piedra. Todos quieren negociar con él, pero ninguno lo quiere tener tampoco, ni de muy amigo, ni de enemigo. Es como Lilita Carrió. Es como Lilita Carrió. ¿Vos decís? Lilita Carrió. Lilita Carrió, como siempre decimos. La semana pasada yo había hecho, me habían preguntado al aire, ingenuamente, ¿quién gobernaba este país? En la década del 70 era Campora al gobierno, Perón al poder. ¿Vos lo recordás? Sí, sí. Y yo también. Ustedes seguramente no. Somos más grandes. Era eso. Y hoy, ¿cómo es la historia? Más que era el gobierno, Lilita al poder. Hasta no se había atrevido a poner las dos con la banda presidencial. Pero se abrió un pequeño quilombo, como siempre. Nos gustó mucho. No le gustan los adidas, Jorge. No le gustan los adidas. Pero Lilita, que ya, ahora te vamos a contar, va a ser la candidata de Cambiemos en la capital. Ya está, se bajó de provincia. Lustó va a ir también como candidato, te lo vamos a contar, pero te adelanto. Por afuera, porque en Cambiemos le cerraron todas las puertas, ahora lo vas a contar. Va a estar en provincia, el ministro de Educación, va a ser Bullrich, va a ser el canón, las chicanas de Lilita. Tiene unas en la manga que es la salud. Va a estar todo el tiempo diciendo, si yo voy a hacer candidato, pero ojo que no me siento bien, ojo que no me enfermo. Ojo, ojo, ojo. Ayer en lo de Mirta, en lo de Mirta decía esto. Mirta, que no tiene nada de boba, le dijo, che, pero no te apoya, Mauri. Mauri, lo decimos así. Los que hicimos que llegara a poder, le decimos Mau. Le dijo, pero Mau te sacó el apoyo. Y no, le pegó con tres dedos al ángulo, mire. Yo creo que María Eugenia Vidal es una líder política excepcional, que la voy a acompañar en toda la campaña, obviamente a las personas honestas que cambiemos, que voy a acompañar en Capital y que puedo ser candidata, pero si ustedes cuestionan a los que son candidatos, porque cometiendo delitos, quieren la candidatura por fueros, yo aún cuando la acusación, saben que es falsa. Bueno, primero me autodenuncio mañana, antes de haber. Pero si tengo que ir a juicio... ¿Por qué el presidente no salió a defenderla enseguida? Esta es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no te salió a defender, Mauri? Esa es la pregunta del millón. ¿De qué debía defenderla? ¿Qué debía? ¿Qué pasó? Yo no vi nada, pero, viste, es que... Hubo una causa que se reabrió contra Carrió, por supuesto, cohecho en viajes al exterior, hubiera una causa que había cerrado un juez y que ahora la Cámara el jueves decidió reabrir. Claro, pero ¿y por qué la tiene que defender? Si abre una causa, se cierra como pasa todo el tiempo. Además, porque es un aliado, porque un presidente va a defender a un diputado. Chicos, sin embargo, sin embargo, pese a todo, el presidente se vio obligado a salir a bancar los trapos. Y lo hizo por su cuenta de Twitter. Quiero dejar claro, no sé a quién, porque nadie había puesto en duda a mí, a vos. Te está respondiendo, Jorge. A mí me está respondiendo. Quiero dejar, Jorge, quiero dejar claro mi respaldo a la doctora Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho. Por supuesto, conozco la honradura de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella. Por ahí está hablando... Es inédito, de verdad lo digo, tiene un presidente elegido democráticamente y que tiene el poder, tenga que salir a hacer dos tuits defendiendo a una diputada. Ahora, es extraño. Esto habla del poder de verdad que tiene. A mí eso es lo que me pasó cuando vi el tuit. Decía, pero ¿de qué está hablando Macri? O sea, ¿en qué estaba pensando? Porque me puse a pensar las causas y la verdad que no hay mucho. Yo creo que estaba refiriendo a lo de la semana pasada de Lorenzetti, que le pidió una explicación por integridad moral. Pero me parece que es lo único a lo que se puede refirir el presidente, porque públicamente no ha salido ningún hinchastre masivo contra Carrió. Se reabrió. Como bien dijo Gabriel, se reabrió. Sí, sí, una causa. Una causa como de las que, tantas que se abren y se cierran en tribunales. Dijeron que era prematuro el cierre de la investigación, nada más. Y como pasa muchas veces en esto, salió el equipo comunicacional del gobierno en pleno. Salió también Michetti, salió también Negri. ¿Cómo? Michetti, de verdad. Michetti también, Negri, todos apoyan a Carrió. Es un gobierno de la sociedad. Pero ahí tiene que haber con Vidal, ¿no? Ahora vamos a hablar de la candidatura de Carrió, de Lustó. Vamos a hablar de todo. De todo. Pero está Margarita Stolbiser, quiero hablar con ella, me interesa mucho. Nada, solo de diputadas, disculpe. ¿Qué tal? No me gusta. ¿Cómo está? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación. ¿Quién es Carrió? ¿Por qué tanto peso tiene Carrió? ¿Hay un doble comando, como se hablaba en algún momento? En realidad, ayer me dio la impresión que ella le mandaba demasiados mensajes al presidente a través del programa en el que estaba. Y hoy me llamó la atención también, no tanto por la entidad de Carrió del presidente, sino porque me da la impresión que la Argentina tiene algunos problemitas que atender, ¿no? Más importante que esto. Claro, y yo imagino que el presidente debería estar dedicando su atención, no a mandar un Twitter de apoyo a Carrió, que además yo estoy convencida que ni siquiera Carrió necesita eso. Las denuncias que se le pueden hacer a Carrió son absolutamente infundadas. Y por lo tanto, me parece que el presidente debe estar ocupándose de cuestiones más trascendentes que eso, que es obviamente una obviedad, ¿no? Pero para nosotros parece no trascendente, pero para el gobierno lo es. Tuvieron, salió no solo el presidente, la vicepresidenta y muchísimos funcionales a bancar a Lilita. A mí me dio la impresión ayer que los mensajes que ella mandó eran fuertes, ¿no? Porque salir ella a decir que la gobernadora no la quiere para que sea senadora, ¿qué necesidad tiene, digamos? Si había ese entuerto interno y demás y la quiere o no la quiere. La verdad no es suficiente que ella diga, si yo la voy a apoyar, es muy buena la gobernadora. Y la verdad es que si se tiene que callar la boca, se debe callar la boca. A mí me parece que el mayor favor que le haría hoy al gobierno sería ese, ¿no? Y que esté callada. Por lo menos en eso. Ella sale a ventilar la gobernadora, no me quiere. Sale después a decirle al presidente, me va a tener que pedir que lo eche a Lorenzetti. Yo digo, vivimos en un sistema institucional, la verdad. Esto de que ella pueda atribuirse, que ella va a echar en algún momento, o tiene la capacidad para echar al presidente de la corte en algún momento. A mí me llamaron mucho la atención esos mensajes. Y hoy esta reacción también. No me da mucha tranquilidad de que el presidente se haya sentido en la obligación de tener que salir a escribir eso, ¿no? No digo que comparta, no comparte, obviamente. Pero, ¿no se le pregunta demasiado? Antes de tomar decisiones a Lilita. ¿Si el gobierno la consulta? Y no, me da la impresión que no. Yo no creo en eso de que ella pueda tener hoy, digamos, un espacio de poder en las decisiones del gobierno. Al contrario, me da la impresión que el gobierno es un núcleo bastante reducido en la toma de decisiones. Creo que las voces que el presidente tiene cerca para tomar decisiones son muy pocas. Y a veces tiene que salir a hacer esos gestos justamente para cubrir que su mesa es muy pequeña. ¿Es una dirigente que se mueve más cómoda en el conflicto? Es posible, es posible. ¿Es gente abriendo frentes donde ella se siente cómoda? Sí, sí, qué sé yo. Yo a esta altura prefiero no opinar demasiado. Estamos en espacios políticos distintos y me parece que lo mejor es que ellos resuelvan en el marco de su coalición cuáles son esos conflictos, ¿no? ¿Va a ser finalmente usted candidata? No lo sé. La verdad es que todavía nosotros no hemos tomado esta decisión. Como no conocemos oficialmente ni los candidatos del gobierno, ni los candidatos del Frente para la Victoria, nosotros venimos trabajando bien en el armado de una coalición política importante junto a Sergio Massa, pero todavía ni siquiera esto está definido. Esperamos para los primeros días de mayo, falta muy poquito. Nosotros estamos terminando un marco de consultas en toda la provincia de Buenos Aires con todos nuestros referentes seccionales. Y bueno, si terminamos a fin de este mes, que espero sea así, la primera semana de mayo ya estaríamos, digamos, planteando un acuerdo. Y después, recién al mes siguiente, podremos hablar de candidaturas. A senadora, obviamente. Claro, no voy a ser a diputada porque yo llevo muchos años ya en la Cámara de Diputados y uno tiene que ir oxigenando esos lugares también, ¿no? Recién lo nombró. Y es una apuesta a lo grande, además, porque todos sabemos que la candidatura a senador es una candidatura difícil y que entonces yo podría ser senadora solamente ganando y esto significa que, bueno, apostamos a ganar la elección. Ahora, ¿qué está del otro lado, Cristina? ¿Influyen? ¿Influyen? ¿Es importante? ¿Polariza? Como dicen. Algunas dicen esto va a ser polarizado entre el gobierno, si va a Cristina, entre el gobierno y Cristina, dejando casi a ustedes afuera todo esto. Sí. A ver, primero a mí me da la impresión que la polarización no es tal. Incluso yo vengo planteando que a veces hay demasiados parecidos entre el gobierno actual y el gobierno anterior. Pero está claro que hay una conveniencia recíproca en plantear ese escenario de confrontación entre las dos partes con la intención de asfixiar a los demás. Nosotros no nos sentimos. Primero, esta idea de un espacio intermedio ya no es un objetivo que nosotros tengamos, sino al contrario. Yo siento que lo que se discute en esta elección es cuál es la oposición que la Argentina necesita. Porque los argentinos ya votaron gobierno y lo votaron por cuatro años. Y entonces el gobierno del PRO va a durar hasta el 2019. Y entonces ahora lo que hay que elegir es quiénes son los que son la mejor oposición. No solo frente al gobierno. ¿Qué es lo que la Argentina necesita? Estoy convencida que la Argentina necesita una oposición más razonable, cooperativa, que dialogue, que marque límites y controle, y no es volver al pasado. Yo creo que la Argentina superó la etapa del cristinismo duro, de la cámpora tirando piedras. Y la sociedad no quiere verse envuelta en ese tironeo que es muy malo para el país. Y creo que lo mejor que le hace a la convivencia democrática es pensar, tal vez no en esta elección, sino un poco más adelante, pero hay que empezar a construirlo, un sistema político más previsible, donde puedan existir distintas alternativas y el poder también es alternativo. Cristina y Maduro, la cámpora tirando piedra. Pero se terminó también eso de la ancha venida del medio. Claro, eso es a lo que me refiero. Por eso lo interpreto como eso. Usted lo que dice, ya está a eso. Claro, ya está. Lo que nosotros queremos exactamente es ser nosotros la alternativa política, porque la oposición no es la que grita o tira piedras. La oposición es la que tiene un proyecto de reemplazo. Y si algo tiene sobre todo masa con su equipo, es un proyecto político para gobernar la Argentina. Pero le metió nafta a usted, Margarita. No, pero me parece que eso es lo que nosotros necesitamos hacer, ¿no? Porque era como medio tibio hasta ahora, ¿no? Porque era como medio tibio hasta ahora, ¿no? Y usted me parece que le puso súper. Estamos logrando una buena complementación, siento. Pero lo hemos hecho demostrando durante todo el año pasado nuestra voluntad de cooperar. Y acompañamos muchas veces al gobierno cuando nosotros creíamos en el primer año de gobierno que era necesario hacerlo. Que la Argentina recuperara las posibilidades de estar en el mercado financiero internacional. Que la Argentina recuperara o cumpliera con los jubilados. Y acompañamos muchos de los proyectos que el gobierno y que el presidente pidió. Bueno, hoy empieza... ¿Se acabó eso? Se acabó porque el gobierno es quien decide romper el diálogo. El gobierno es quien empieza, después de haber llamado a masa durante todo el año para que masa le salvara la sesión del Congreso... ¿Literalmente lo llamaban? Bueno, tenían el teléfono permanente, permanente. No hubieran podido conseguir el número necesario para sesionar en el Congreso si no hubiera sido que masa les garantizó el número durante todo el tiempo. Incluso hasta yo me diferencié en alguna oportunidad. Por ejemplo, el blanqueo, que hoy todos anuncian que ha sido un éxito. Nosotros no lo votamos. Y masa sí lo votó. Entonces, creo que hay que recuperar una Argentina donde la alternancia fortalezca la democracia. Hoy el gobierno plantea una estrategia de miedo. Que es decir, tienen que ganar la elección. Porque si no ganan la elección parece que el país se derrumba. Bueno, no. La verdad es que nada se derrumba si un partido que gobierna pierde la elección. Tienen dos años incluso para demostrar que pueden mejorar. Incluso Viquetti ahí sentado también confirmó después otros también sus ganas imposibles de que reformen la Constitución. Su intención de terminar con las elecciones de término medio, ¿no? Sí, pero hoy no hay ninguna condición. Para eso yo no sé para qué tiran esto. Me da la impresión que al gobierno le encanta regalar espejitos de colores. Y entonces encandilada a la gente con otros temas para que no se hable de lo grueso. Que es obviamente la inflación, la crisis de crecimiento, estancamiento, la crisis del consumo, los problemas institucionales que el gobierno tiene, los conflictos de intereses. Entonces venden espejitos de colores, ¿no? ¿Cuándo es que el gobierno rompe y toma la decisión de mandarse solo, de romper las alianzas que tenían estratégicas, por lo menos con la oposición? Porque ahora lo que dicen muchos de la interna es, ahora vemos a la oposición toda centrada en frente. Cuando sus consultores les dicen que les reditúa más que el diálogo pelearse con Cristina. Entonces ahí es donde deciden el inicio de la asamblea legislativa este año, el primero de marzo, cuando el presidente llega y ahí con el dedo acusador se enfrenta con el kirchnerismo. Me parece que es lo que marca una campaña distinta. Y el primero de abril también, esa marcha también nos envalentonó. También, por supuesto, eso. La presencia del jefe de gabinete peleándose con el ex ministro de Economía. Cristina, ellos sus consultores le dijeron, esto garpa y garpa. Y además hay algo de razón en esto. Cristina cuando sale, o los ultracristinistas cuando salen, espantan. Y el gobierno acumula por el espanto. Entonces esto es un juego de retroalimentación, que es muy bueno para ellos dos, es muy malo para el país. Porque el solo riesgo de que vuelvan los que se fueron y tanto daño le hicieron a la Argentina, no es bueno para pensar en un futuro diferente. ¿Hay posibilidad de que vuelvan? Bueno, hoy, en la medida en que el gobierno de manera irresponsable fogonea la posibilidad de Cristina como una alternativa, porque en el espanto ellos siguen cobrando y siguen aumentando, da la posibilidad de que Cristina termine, si se presenta, haciendo una elección razonable y de eso la potencia para el 2019. Nosotros trabajamos para que eso no sea posible. Porque además sería, yo creo que hasta una vergüenza para la Argentina, que una expresidenta procesada en tantas causas, con una corrupción tan comprobada como la que ha sido su gobierno durante todos estos años, vuelva a los ojos del mundo a ser una alternativa con posibilidad de volver. Pensemos en cualquier empresario argentino que está intentando y haciendo muchísimos esfuerzos para recomponer su situación. ¿Cuánto vale la Argentina frente al mundo? Si nosotros después de todo lo que nos pasó, volvemos a insistir con un gobierno igual al que se fue. ¿Hay puntos de comunicación entre este gobierno en el que se fue? ¿Hay algo que los une? Hay pareceres. ¿Dónde, por ejemplo? Hay demasiados pareceres. Bueno, cada vez que yo planteo además la falta de políticas vinculadas con la transparencia, lo cierto es que no están demostrando ellos todos los esfuerzos que deberían estar haciendo para que las cosas fueran más prolijas. El conflicto del correo. Y yo no digo en esto los que están ahora son corruptos como los anteriores. La verdad es que no hacen los esfuerzos de prolijidad que la Argentina necesita. ¿Y por qué no? El abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Un tema, el conflicto de intereses. ¿Sabemos lo que es el conflicto de intereses? Bueno, cuando los empresarios que se durmieron el 9 de diciembre del 2015, siendo los CEOs de las empresas, se despertaron el 10, siendo los controladores de las mismas empresas que integraban, hay un conflicto de interés. Este gobierno no solo no resuelve, sino que lo multiplica. ¿Qué hace el presidente en febrero de este año? Un decreto de necesidad y urgencia diciendo voy a resolver los conflictos de interés. Un año y medio después de que debió haberlo resuelto. Porque si este decreto lo dictaba en febrero del año pasado, era razonable. Lo dicta ahora, no en febrero, perdón, en abril de este año. Tarde, extemporáneamente, con un DNU, en vez de hacerlo mandando un proyecto al Congreso. Entonces demuestran que terminan utilizando los mismos mecanismos. ¿Qué quiere decir? Que van por la banquina, como iban los otros. En lugar de ir por el marco de la legalidad, por el camino que corresponde, buscan permanentemente los atajos. Bueno, yo acabo de presentar un informe que muestra dos aspectos del funcionarato de este gobierno. Uno es la cantidad de funcionarios con conflictos de interés, muchísimo. Perdón, conflictos de interés. ¿Por qué lo llamamos corrupción? Porque no es corrupción. Todavía. No es corrupción, claro. No necesariamente un conflicto de interés es corrupción. Y me parece que es buena la aclaración. Porque en realidad el conflicto de interés lo que hace es crear las condiciones que permiten que pueda haberlo. Pero yo no estoy en condiciones de decir hoy hay algún funcionario corrupto. O si no, iría y haría la denuncia. Y el otro es la cantidad de funcionarios en este gobierno que permanecen respecto del anterior, en niveles altos de decisión, digamos. Entonces, por alguna razón le han dado continuidad a tantos funcionarios. ¿Cuál sería esa razón? ¿Por la que los dejan? Sí, porque teóricamente... Hay varias. Este es un gobierno extrañamente desconfiado de la política. Muy desconfiado de la política. Entonces ellos, cuando uno mira cómo completan los cargos, que eran muchísimos y no tenían gente para todo, prefirieron no traer a nadie que viene de la política. Entonces, ¿cómo llenan los cargos? Y bueno, tienen el hermano del pariente del sobrino del compañero de la escuela o el pariente del vecino del departamento de la tía. Así es como llenan. Y si no, manteniendo a los que estaban. Porque como no tienen propios, y bueno, dejemos a este que viene y sabía. O traigamos a los empresarios que conocen de energía o de transporte o de agricultura. Y entonces meten a los mismos. Hay una desconfianza sobre la política. Hay una subestimación de la política que se está haciendo. Y entonces tienen que llenar los cargos de esta manera. Y lo otro es el acuerdo político con el peronismo. Muchas veces se habla de la unidad del peronismo. La unidad del peronismo no es de ninguna manera algo que pueda ocurrir en las elecciones que vienen. Y yo digo, ya no va a volver a ocurrir. Y algo que ha hecho Macri, y que no cuestiono, al contrario, es saber incorporar dentro de sus propias filas a muchos que provenían del peronismo. Entonces, en la búsqueda de esos acuerdos políticos que les dan gobernabilidad, eso implica pactos para darle continuidad a muchos funcionarios del gobierno anterior. Pero cuando un oso es pacto, tiene que entregar algo. ¿Qué entregan? ¿Impulidad en algunos casos? ¿Continuidad? No, no me animaría tanto. Yo digo, hoy es continuidad, es preservar algunos lugares. Hoy me quedo con esto. Porque cuando, recién hablábamos un poco de que no hay mucha, digamos, mucha vocación a la transparencia, digamos, ¿no? ¿Por qué será? No hay esfuerzos suficientes. Por eso, ¿por qué será? Porque se imaginan que lo que está pasando al alquilerismo les puede llegar a pasar a eso. Digo, ¿es de riesgo hoy hacer política? Comodoro Pi parece ser el final de todos. A ver, yo creo que también hay una concepción respecto del Estado. Yo he sido, obviamente, muy crítica del gobierno anterior en ese manejo, digamos, tan confuso entre los intereses privados y los intereses públicos. Bueno, he hecho la denuncia, entre otras tantas cuestiones, de la jefa del Estado contratando, o la empresa del Estado, Aerolíneas Argentinas, contratando el hotel de la jefa del Estado. Eso es un conflicto, una negociación incompatible con la función pública. Esa confusión entre el manejo de los negocios privados y el manejo de los recursos públicos se repite bastante hoy. El caso del Correo es eso. Yo no digo que el caso del Correo sea un caso de corrupción, pero que la verdad se mezclaron demasiado los intereses públicos y privados, eso es así. Y eso tiene que ver con una concepción del Estado, con que los que llegan no tienen demasiado claro para qué es el Estado. Es más, desprecian el Estado. Bueno, y atrás de todo esto hay una concepción política ideológica también, ¿no? Bueno, recién dijo por ahí, como al pasar, que no creía a un peronismo unido, no ya, sino para adelante. ¿Está segmentado? ¿No hay manera? No, no. ¿Masa no podrá ser el que lo una? No, no. Pero además hay que mirar esto no como una cuestión traumática, sino al contrario. Me parece que forma parte de un proceso, y un proceso de renovación, de modernización de la política, que es bueno, ya no vamos a volver a ver el sistema político bipartidista de peronistas y radicales que conocimos hace 40 o 50 años atrás. El peronismo hace 15 años que no va junto a una elección, y no va a volver a ir junto. Y en esto es que yo le, digamos, le reconozco el mérito a Macri, que es haber conformado una fuerza política de centro-derecha y tomar a aquellos que venían del peronismo y del radicalismo que comulgaron con su idea. A la Argentina le falta conformar una fuerza política de centro-izquierda que tome lo bueno del peronismo y el radicalismo que comulga con las ideas de la centro-izquierda. Así es como vamos a tener un sistema político que alternen en gobierno, que en el que el debate sean las ideas y no los negocios. Porque lo que tenemos que llegar es que el sistema político sea una disputa de partidos o de coaliciones políticas que muestran sus ideas y pelean para ver cuál es mejor, y hay que dejar afuera al partido y los negocios. A los que se acomodan por derecha y por izquierda solo para utilizar el Estado como un botín. Macri está intentando privatizar la política. Y la tienen bastante privatizada en realidad, porque ellos arman una fuerza política que tiene que ver con esto, con una concepción donde el Estado, digamos, cumple un papel demasiado light. Y además tienen una concepción que, por supuesto, yo no comparto, pero que lamentablemente repite un esquista y tal vez hay que buscarle menos denominadores, pero mostrar los resultados. En más de 30 años de democracia, cada gobierno que llega lo que hace es entregar más planes sociales y la Argentina tiene cada vez más cantidad de pobres. Algunas cosas están fallando. Hay una política que tiene más que ver con la necesidad de cooptación y de captación de una determinada clientela política y no le estamos resolviendo el problema a nadie. Tenemos cada vez más pobres y cada vez hay más recursos del Estado. ¿Por qué no se discute la educación? Recién en la conversación con Varadel, ¿qué es lo que falta tras esa discusión? Empezar realmente a pensar cuál es la educación que necesitamos. Hoy hay un debate que cruza el mundo entero, que es de qué manera el avance de la tecnología y la automatización se va a comer millones de puestos de trabajo. Es tiempo que discutamos cuál es la educación que la Argentina, de acuerdo a sus recursos, a sus necesidades, tiene que tener. ¿Cuáles son las habilidades que hoy busca un empresario cuando necesita un trabajador en realidad? Y no son los manuales que estudiamos nosotros en la escuela y que siguen estudiando los chicos hoy. Y ese no es un debate que esté hoy en la Argentina. ¿Y el debate de la justicia, de la seguridad, a partir de todo esto que pasa, la ley de ejecución penal ahora? Tiene mucho que ver con todo esto. Lo que pasa es que a veces se nos antoja que tenemos que empezar por atrás. Se habla muchas veces del tema de la inseguridad y yo estoy convencida que si no resolvemos la educación no podemos resolver la seguridad. Porque muchos dicen ahora, bueno, hay que salir a ver si metemos preso a un pibe de 12 años porque roba un kiosco. Bueno, veamos qué es lo que pasó con ese pibe de 12 o 14 años, ¿por qué dejó la escuela? Porque hemos perdido el papel que la escuela tenía en el marco de la sociedad y de la convivencia social como la familia. Y entonces lo que tenemos es que reconstituir un poco esos ámbitos y que tengan un rol dentro de la convivencia porque eso es lo que nos va a permitir evitar que el pibe drogado buscando droga vaya a robar el kiosco. Coincido plenamente. Ahora, hay algo que es. En este momento va a haber un pibe que tiene que elegir entre un libro y un arma. Porque está en eso hoy. ¿Qué hacemos hoy? Hay una cosa más grave. Hay chicos que se crían en un ambiente familiar donde en lugar de tener el pan arriba de la mesa está el arma o la droga. Salir a robar para muchos es un trabajo y hablan así. Bueno, es que hoy además, y ese es el otro problema del narcotráfico, que está relacionado con otra cuestión que es la corrupción. Nosotros tenemos hoy un avance en narcotráfico tan grande en la Argentina y tiene que ver con los altos niveles de corrupción. A veces se intenta buscar el narcotráfico en distintos lugares y se habla que las pistas ilegales, esto y el otro. En los últimos años, las drogas entraron y salieron por los puertos legales. Yo más de una vez he dicho en la Argentina, un avión que pasó por tres aeropuertos, recién detectaron los mil kilos de droga cuando llegó a Barcelona ese avión. Es que venía el presidente. Bueno, ese ni que hablar. Es que venía el presidente. El presidente traía droga. Traía la patilla de éxtasis. Exactamente. Entonces, si nos están pasando estas cosas, empecemos a pensar que hay algunos controles que no están funcionando. No, tenemos que pensar, Margarita, que convive la política, la justicia y la fuerza de seguridad con eso. Y ahí es donde se mezcla el tema de la corrupción. La vinculación, además, entre la política y el dinero. Una relación muy perversa. Entonces, si nosotros no erradicamos la corrupción y tenemos el funcionario en la aduana que es corrupto, la verdad es que es muy difícil impedir lo que nos está ocurriendo hoy. Y después pretendemos atacar los hechos por el final. Y me parece que si nosotros no erradicamos las causas que hoy realmente nos llevan a los altos niveles de inseguridad que tenemos, no lo resolvemos. A veces dicen, hay que meter preso al que tiene el kiosco en la esquina. El narcotráfico tiene capacidad de multiplicar por 10 o por 100 el kiosquito de la esquina. Entonces, me parece que hay que ir de raíz ahí. Y eso tiene que ver con atacar las redes de narcotráfico, el crimen complejo y organizado con toda la dureza, pero también entender hoy que hay que apuntar a un conflicto de tipo social y de la salud. Y no lo estamos atacando como deberíamos. Es cierto, hay algo más importante que el tuit del presidente. Así es. Margarita, le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Gracias. Permiso, por favor.